¡Suscríbete! Ahí van a tener una oportunidad ¡Palón a la red y gol! ¡Palón a la red y gol! Es un disparo magnífico, un trayecto sensacional que dejó sin opciones al portero Se colocó bien la pelota y lanzó un zurdiagazo imparable con la derecha que se coló en la portería No están usando todo el espacio que tienen disponible Quizás necesiten a alguien nuevo Se aleja el peligro del área ¡Ahí no se puede perder el balón! ¡Misil de larga distancia! Buscan un contragolpe rápido y no tal Entrada fuerte, merecedora de sanción Tiro libre Le señala la roja La entrada ha sido dura, pero yo no creo que fuera para tanto ¡Ahí va! Desde luego hoy el portero ha tenido bastante tajo Le pegó con... Final de la primera mitad Algunos se les ve cansados, les va a venir bien el descanso A pesar del resultado a su favor, yo creo que les falta creatividad No tienen interés en abrir el campo por los lados Y nunca han exigido mucho a su rival Justo un gol ¡Empezamos la segunda parte! Vamos a ver la reacción de los jugadores a las charlas de sus entrenadores en el descanso No se pueden permitir errores, se necesitan sacar el balón sea como sea de ahí Y con eso ya será suficiente ¡Adentro! ¡Es un gol! ¡Hay partido! ¡De verdad que lo hay! Han igualado la contienda con todo el segundo tiempo por jugarse ¡Entramos en el tiempo de descuento! Otro gol de excelente factura, ¿eh? Y el remate de la cabeza es precioso y bien dirigido La verdad es que no creo Pero no creo que el portero ¡Esa entrada es ilegal! ¡Libre directo! ¡Amarilla! No creo que esté sorprendido Después de la entrada que acaba de hacer ¡Ha taponado el defensa! ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! ¡Las defensas magníficas! ¡Los porteros todavía mejor! ¡Hoy no ha sido el día de la delantera!